Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Y del rock and roll nos vamos al hip hop y rap. Vamos a presentar a Maximiliano Floridia y Juansi. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno. Primero que nada, respeto a todos los que estuvieron acá arriba del escenario. Y vamos a hacer un poco de hip hop. Sé que nada que ver esto, ¿no? Vale, mandala cuando quiera, brother. Ahora él va a cantar un pedazo de un tema y después yo voy a improvisar. Y después voy a improvisar los dos. ¿Esa era? No. Este no. Improvisamos entonces. ¿Vandala otra? Ah, no. La otra. La otra, la otra. Esa, brother. Esa. Ey, 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 ey. Siento como un pájaro en el cielo. Mis ojos abrazan el barrio. Me recuerda ese calor y necesito algo con el hielo. Lo que no tuve de lindo lo tuve en el escenario. Me acuerdo con mi primo. Jugábamos a ser estrellas. Era una vida pobre esperando que sea más bella Pero cuando uno crece, eso nunca cambia Siempre hay uno arriba que le escupe la mirada Siempre fui otro más socio de la misma cuadra Que a los pibes grandes le fumaban en la cara Siempre me falta un peso para todo Y la gente del barrio, mami, yo de cualquier modo Te explico, de chico, yo tengo un problema Y es que cuando abro la boca el mundo se me va la mierda No la que le duela, mi boca no se tapa Me acuerdo que mi abuela dijo que esto era una etapa Ok, esto sale bien copado En el momento te lo tiro, esto es improvisado Es que el Maxi lo hace y no lo hago por la mina Es que yo quiero cambiar el mundo completo En mi rima lo tiro en este momento Con Juan soy así, mi hermanito Te lo hace gancha, man Es que yo la flasheo Cuando te veo, sin querer vengo y rapeo Porque en esto la noqueo Yo estoy medio loco, pero lengua no se tapa Cuando vienen con lo mío, men, hermano, eso no es tapa ¿Vos entendés de lo que hacemos cuando vienen adversarios? Tranquilo, hermano mío, que eso no es necesario Lo hacemos sonando acá en el barrio Ruchi ¿Vos entendés cómo esto? Si vives te va a rararando como si fuera el cuchiquito y cuchigo en la nalga ¿Vos entendés que lo hacemos? ¿Viste? Así que acá valga, rap valga la pena Tranca, baby, no hay condena Es que voy a rapear desde acá hasta que me vaya Rawson También para el muchacho que baila como Michael Jackson Está muy loco, enténdelo, que no me aburro Yo lo contrataría para el elenco de los guachiturros Y es así como rapeo, hermano, esos aplausos Siento bien tranquilo, la verdad que no me pauso Estamos en escenario y lo hacemos por Rosario Suena Norte con talento extraordinario Con talento extraordinario, por eso sigo riendo Algunos no lo entienden por ahí, siguen sufriendo Vuelvo a entender lo que hace La locura es que hagas todas las cosas a último tiempo Y tengas que rapear adelante de una banda de gente Sin saber lo que decir, porque bueno, estás demente Pero tranquilo, que yo lo hago medio diferente Vengo con mi hermano y no me importa ya Estamos por allá en Occidente Vuelvo a entender cuando estos pibes suenen en acción Quieren con lo mío, pero en esto no hay evolución Cuando vienen con los otros, men, no vienen a matar Pero quédense tranquilos, que ahora se comen el garrón Pero después viene Don Paladar Ok, esto fue un poquitito de freestyle se llama Mandale a otra nomás ¿Quieren decir alguna palabra? Bueno, ahora es la próxima Los vamos a hacer tranquilos, saben que no tomo en jarra Pero me gusta mucho porque es muy linda la de la barra Le voy a tirar onda, eso sí, me vuelvo todo un galán Mi estilo está muy bueno y la verdad no sé Quiero pan, lo que reo no lo querré Sinceramente lo acarreo Cuando improviso las palabras son las que yo noqueo En esta cosa palabreo porque acá la rima se expande El público es muy chico pero tienen corazón grande Hey, por eso puede ser que lo hacemos a cada rato Que nosotros no nos callamos, maullamos más que a la luna los gatos Vos lo entendés como son las cosas que se dicen son del asfalto Cuando no creen en los míos es cuando los paso por alto Tranquilo hermano, lo hacemos de vuelta O así cuando viene puede ser se les cierra la puerta Pero somos esos locos que viven con la mirada despierta Por eso es que a cada rato le pego el pico y estoy alerta Estamos alerta, la verdad que no hago frío Ustedes lo que comen compartan que tengo el estómago vacío Y es así como improviso lo mando para el desecho Ustedes también gente, coman tranquilo, les digo provecho Lo hacemos así todo el día hasta que sale el sol Igual que Shaggar bailando rock and roll Vos lo entendés como estos pibes lo hacen Y puede ser que a veces me salpen alcohol Pero tranquilo que en esto no te voy a dar nada Y voy a hacer que la muevas más que Marisol Tranquilamente mi hermano, te hacemos la improvisación Vos bailas cualquier cosa pero yo te canto un sexy reggaetón Y es así como improviso lo tira con sensualidad Cuando rapeo la verdad que lo hago con habilidad Yo no canto reggaetón porque eso no me gusta No tengo nada con la gente que a eso lo disfruta Vos lo entendés como este pibes banda, manda fruta Lo hago tranca baby, va de boca en boca Hago rap y que si vivo la vida como vieja loca Vos lo entendés guacho lo hacemos tranquilo Juan 50 te viene de hip hop que tiene un kilo Si quieren con lo mío men en esto te golpea Un aplauso para gente la que cree, cree y crea El gobierno de Santa Fe La verdad que lo escucho a mi hermano, yo la flashe En este momento la voy a golpear con velocidad Porque es así mi hermano, sabe que yo tengo la calidad Viene rompiendo la cosa, sabe que de nuevo a la base le pega Por eso que tiene la rima, ya llega Mi hermano sabe que soy como un seca que juega Mi hermano sabe que penetra, por eso que tengo tirando la metra Lo hacemos bien tranquilo, esto te pega como un tetra Yo le hago click Hey, hacemos esto sin saber de acústica Hacemos esto sin estudiar música Disculpenos, estamos medio loco Rapeamos todo el día, en esto se nos quema el foco Pero tranquilo, que sigo mirando adelante Y allá está la gente que me criticaba antes Vuelvo a entender como estos pibes lo hacen sin buscar diamante ni joya Yo no me quedo con eso, ni lo que te cuentan las argollas Mira tranquilamente, esto es una rima Es así mi hermano, como lo hacemos, entramos en clima Porque hacemos una rima que son muy flashera Y las chicas no dan pelota aunque sea pelado Y yo tenga los pelos en cualquiera Es la verdad, lo hacemos y yo me saco la visera Improvisando mi palabra, la que viene y desespera Te altera, por favor, ¿sabes qué? Esto es poderoso, este señor baila Y cada vez parece más gracioso Es la verdad, como rapeo, por favor, mírenlo Y es así como rapeo, la verdad que se escuchó Hey, yo rimo porque creo en la gente Que cree que se pueden hacer cosas baratas Expresarse por donde quieren Mirar por la ventana y que el mundo se vaya Y vuelva por la mañana Por eso es que a cada rato yo rapeo y no me importa Toda esa gente que nada te aporta Vos lo entendés, baby, a esto lo uso de deporte Rimo bien para que se escuche el arte de zona norte Quiero que me escuchen Que mi rima está extendida Esto lo hacemos para que vean que la juventud no está perdida Y en algún momento improviso lo meto en la balanza No es todo por droga, hermano, sé que hay más esperanza Hey, por eso es que en esto no levanto el dedo Cuando estos pibes lo hacen y no tienen miedo Yo demuestro para saber que el que sueña no sueña al pedo Muchas gracias, loco Muchas gracias Bueno Nada, ya fue Bueno, muchas gracias, gente Fuerte un aplauso Para Maxi, Floridia y para Juansi Felicitaciones Gracias por estar en este Querer, querer crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe ¡Gracias! 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 Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Que se susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos, hermano Vamos, hermano Abrazame Es tiempo de dar Creer Creer Crear Crear Creer 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 Creer, creer, creer Creer, creer, creer Es nuestra casa el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos, no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos Y lo que se nos dará Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer Creer, creer Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.